¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no quieren cerrar la puerta, Hugo? Aquí les estamos organizando una cena sorpresa de las hermanas. Aquí los jóvenes están... ...quipiando las mesas del Kiri. Fracaso futbolístico. Veamos en qué consiste el... ¿Cómo es, hermano? ¿Otra vez, hermano? ¿Otra vez? ¿Yo te lo ponen a cocinar? ¿Cuál? Mi hermano, Hugo. ¿Qué es la sorpresa? ¿Para qué entra? Hugo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está organizando? A ver si podemos... ...traumar a las mamás. Está demasiado tarde, ¿verdad? Pero nunca es tarde. ¡Ayuda a mi casa! Se me cae abajo del agua. Cuando ya pongo a sacar... ...y tuve que los ojos abajo del agua... ...y los agarró así... ...y los agarró... ...y los agarró... ...y los agarró. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Esto es Noé... ...aquí de la iglesia. Hazte para allá, pues te vienes... ...quiero darte todo. Más, 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 más. ¡Esta es cápara! Con los videos y destacándolo. ¡Ay, Noé trae pingüinos, tíralo! ¡Pingüinos! Pero no traje Noé. ¿Eh? Estrenando. ¿Quién te lo compró? Yo mismo. ¿Cuánto te costó? 500. ¿Estó? ¿Y tú? ¿Estrenando? No. ¿Novia? Sí. ¿Quién es su novia? Allá. ¿Quién es Dalia? No llega el niño. ¿Cuál es? Ella. Ella es la cara, mira. ¿Dónde está Tony? A ver, Tony, pues deja. ¿Y por qué, Tony? ¿Cuánto lo vale por ahí? A ver, hermana. ¿Aquí tú puedes llamar, hermana? A ver, las pizzas cortes. Por qué ya está. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Ya está, Pedro? No, no. Ahora vas. Ahora va, ahora los... ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!